Música 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 Ey que son pa, ya esta listo? Nos vamos pues A ver como esto ya termino Ey adivina, y a tu ex novia por allá afuera Música Esa ya ni me importa loco Que no te importa Adivina con quien estaba Música 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 ya tenemos listo su wifi joven ok muchas gracias llegó mi marido escóndete ahí joven nosotros somos los del wifi ay verdad 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 eh discúlpenme que pena que pena eh anthony para donde me llevas confía en mi me voy a comprar el nuevo kia absoluto papi wow adivina tiene halógenas con luces de neblina y que más tiene faroles con luces de inclinación uuuh esa luces que hacen así por ejemplo adentro 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 vamos vamos de una vez adentro abre algo uuuh que carro mi brother y escucha 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 uuuh tu te estas comprando carro nuevo y tu le debes plata a luchito papi papi olvídate de luchito que este carro es pa paseo olvídate de ese man papi lo mejor de este carro es que tiene retrovisores con luces direccionales a ver quiere ver mira eso mira eso mira eso mira uuuh bájalo bájalo ay 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 dale mi hermano, te viene una película aquí con mi novia, así que apenas termino de verla me tiro para allá amor, te vas a ir con tus amigos, porque mejor no te quedas conmigo viendo la película y hacemos el amor hermano, esta mujer me tiene bien cabreado, se puso intensa, así que voy para allá y otra vez ha sido de la de Dios mío eres un cazazón hombre oye, tu amigo porque se fue? porque el quería hacer un bacanal, o sea los tres juntos y obviamente tu no ibas a querer y quien te dijo que no, los dos o nada por eso dios que bacanar por eso dios que bacanar Anthony Anthony se fue así que voy a tener que ir yo bacanar me dijiste claro y yo buscándote flash es un detalle ah ahora no es que porque yo voy entrando nooo yo estaba lo primero yo estaba lo primero amor te presento a mi mejor amigo hola como estas? bien bien su mejor amigo eh voy al baño voy y vengo dale mi celular mi celular ay hermano ponme la contraseña nooo nos vamos ya amor amor ya vengo se me quedo la cartera no le encontre nada a tu amigo en el celular nos vamos amor se me quedo la cartera ya vengo ey que te lo mueren cuiden mi celular hermano yo voy repote ya en serio? si hay 40 brother gracias tranquilo hermano tu sabes que si ella invierte todo su mano que todo su que? no 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 gracias hermano ay amiga mire ese manda bien bueno ay si amiga pero tiene novia ay a que es un perro y le quito el numero dale pa ver hola oye estas bien lindo gracias oye me podria regalar tu numero? no 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 como que mi numero? yo tengo 5 años con mi novia y nunca le he sido infiel oye 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 me vas a dar el numero si o no? o no me digas que tu noviecita te pega que mi noviecita me como que mi noviecita me manda? yo soy un macho pero si mi novia me encuentra ese numero en el whatsapp me corta los huevos ay pero es que esta demasiado buena voy a tener que darle el numero si si como no como no apunta apunta 6308 1525 perfecto bye llámate amiga viste es un perro me dio su numero dejame llamarlo no pa sentimos el numero que usted marco no existe ay 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 papá te tengo buenas noticias ya tengo novia que bueno hijo ya vas a tener que coger responsabilidades y ya vas a comenzar a trabajar y pronto te vas a tener que ir de la casa terminamos oye que fue lo que paso? no es que no entendí lo que escribiste era para ver si voy a no ir al cine hoy ah ok es que no lo escribiste bien listo que es ne slow p asarme tu celular porfavuar mit celular para llamar a mi novio tú tienes novio tengo que decirte algo muy serio y mi amor estoy embarazada pero yo soy estéril amor yo tengo los papeles por aquí era mentira ay amiga tuve que decirle que era mentira tú crees que ella me iba a meter ese hijo a mí yo le dije que yo era estéril yo lo siento por tu hoja de vida pero yo la tengo que usar siento por los dos licenciado pero yo creo por hermano 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 en mi trabajo yo tengo que comer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!